Debido a las limitaciones de personal por la pandemia de coronavirus, el proceso de impresión del padrón tardará aproximadamente el doble del tiempo que el requerido en las pasadas elecciones. El padrón de marzo lo hicimos en tres días y medio. En esta ocasión estamos esperando terminarlo aproximadamente en seis días. Estamos trabajando, tomando en cuenta el protocolo sanitario que ha establecido el Ministerio de Salud, las recomendaciones que nos ha hecho la OPS. Y el protocolo definido por la Junta Central Electoral. Johnny Rivera, subdirector de informática, explicó que la impresión se realizará en 32 rutas, iniciando por el Gran Santo Domingo. Estaremos imprimiendo 16.001 colegios correspondientes a las 32 provincias del país, con un total de 6.934.053 electores. De forma paralela, el órgano comisario y los partidos revisaron este viernes los formatos de boletas para los diputados y del voto en el exterior, que incluyeron las últimas correcciones producidas por las renuncias de candidatos y los recientes fallos judiciales, que obligaron a reestructurar el orden de unas 20 organizaciones. De acuerdo al calendario electoral, el proceso de impresión debió iniciar desde el pasado lunes 25. Aún cuando se ha producido esta sentencia que ha generado el movimiento del orden de los partidos, nos mantenemos dentro de un ritmo de trabajo que nos permitirá llevar la logística electoral a feliz término en el tiempo oportuno. Esta noche en nuestra emisión estelar le diremos cuándo está previsto que inicie la impresión de las boletas. Rocío Quiroz, Noticias S.N.